El gobierno de Panamá modifica su política de visado para cubanos. Se trata de una visa estampada en el pasaporte. Adriana Quintana nos dice de qué se trata. Muy buenas tardes. El gobierno de Panamá otorgará una visa estampada que permitirá a los cubanos interesados en visitar el país múltiples entradas y no como hasta el momento ocurría con la tarjeta de turismo que facilita ir de compras a los cuentapropistas y artesanos de la isla. Con esta nueva medida no se eliminará la venta de la tarjeta de turismo a Panamá creada en octubre pasado, que continúa con el precio de 20 dólares, permite una sola entrada al país y es válida por 30 días. Estoy aquí por la posibilidad que está dando la embajada de Panamá en este año de viajar a Panamá como cuentapropista y poder ver o traer algunos productos que sean buenos para el negocio. Los cubanos que ya poseían una tarjeta de turismo y quieran obtener una visa estampada para entrar más de una vez a Panamá deberán cumplir los siguientes requisitos. Llenar el formulario de solicitud en Internet, presentar el pasaporte vigente y una copia con los datos generales y entrada a Panamá, entregar una reserva de vuelo de ida y regreso, así como la suma de 50 dólares, aportar una prueba de solvencia económica mayor a los 500 dólares. Con este asunto sí se nos complica un poco más la entrada a Panamá. Es un poco difícil y engorroso para nosotros los cubanos tener acceso a muchos países. Ya una vez que después se abren estos países, nos cierran con facilidad. A pesar de las facilidades que le han otorgado a los cubanos las autoridades migratorias panameñas, en la isla continúan las dificultades para acceder a una cita en el consulado de ese país. Toda la gente que está aquí con la misma opción que yo, están en la misma posición, en la misma posibilidad de querer quizás hacer un progreso, tanto en la parte profesional como en la parte de la vida de cada cual. Un acuerdo migratorio firmado en septiembre del 2015 dio luz verde al consulado de Panamá en La Habana de otorgar cada mes mil visas estampadas de entradas múltiples al país. Adriana Quintana, para América Noticias.